Grupo Fórmula presenta ¿Qué es el momento? Dar la cara, enfrentar Bueno, 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 bueno Desastroso, más grande Patitas en la calle ¿Cómo originan? Rascarle, hijos de... ¿Por qué no sabe producir? La Radio de la República Con Chumel Torres Señora Bonita, amigo, amo de casa Ya es lunes de nuevo Pero la noticia sigue su curso Sigue su marcha Pero para saber a dónde vamos Es necesario saber de dónde venimos Esto es el resumen con las mejores noticias del año Y recuerde que si no lo dijimos Es que no pasó Esto es el recalentado de la República El peor noticiero de México Ahora también lo es en la radio Dicimos que ahora Desde ese... Ah, porque se fue a Durango, ¿verdad? Donde nace, ahí importan el aburrimiento Ahí nace Y el aburrimiento de todo el país Lo mandan a diferentes sectores Lo cosechó muy bien Eso, Tolvaneras También ahí... No, no se da otra cosa El nido del alacrán Durango El presidente Andrés Manuel López Obrador El alacrán de la corrupción Informó que hasta el momento La Fiscalía General de la República La PGR No ha solicitado información Sobre otros exfuncionarios Vinculados al caso de Chayo Robles O sea, dijo Pues a mí no me han preguntado Usted pide esta información A mí no me han dicho nada No te preocupes, Rosario No te preocupes, Rosario Además, dijo respetar Las protestas de campesinos Este jueves en Ciudad de México Y ofreció disculpas Por las molestias Que, voy a citar El combate a la corrupción Ocasiona Esto por los bloqueos viales Por organizaciones campesinas ¿A quién le tocó? A Ribón, ¿verdad? Le tocó cuando venía... Cuando iba Oye, pero ¿No estás reclamando Los campesinos Que van a combate a la corrupción? Nomás, oiga Nos dijeron Que nos iban a dar diésel Y para trabajar las tierras Dime que ir ¿En dónde hay corrupción? ¿Las hortalizas ahí? No, no Es que obviamente Maíz león liberal Culpa a los líderes Sí, en todos los apoyos Que iban para el campo Que iban para los campesinos Obviamente Este Había corrupción Bueno, se dice que había corrupción Se canalizaba a través De instituciones corruptas Las cuales han quedado Cristo, ya, hombre Carajos Luego nos vamos a quedar sin comida Ya, esto ya está bien Mad Max Pero ya dijo Que se la va a dar Casi, casi en la mano Así, pongas Aquí tiene su diésel Pum Ahí está, en la mano Pongan las manos Para los ninis también del campo Pidan pollo Nini Campirano Pidan pollo Pidan pollo Así les va a decir No hay corrupción Pidan pollo Pidan pollo Estamos ricos No hice de comer, la verdad Por otro lado Afirmó que las empresas No quieren dar el servicio de internet En las comunidades apartadas Porque no les resulta negocio No Wow, Sherlock Gracias por la información El mejor detective en el mundo Amlos celebró Que este 9 de julio ¿Julio? ¿O Agos? Agosto ¿Qué? Dice Julio pues Me imagino que es agosto Se conmemora el Día Internacional De los Pueblos Indígenas Muchas felicidades A ver, hermanos indígenas Les mandamos un fuerte abrazo Y para que pongan ahí Y su arbolito ahí En el árbol indígena Ahí para que llegue No, iba a ser No, perdón Sí, hijo Te lo hace hecho Estabas en la cuerda Se iba a decir Ostras Ya está la conaprenda Así de Ándale, ándale Ándale, ándale Viernes No hay peso En este marco Y te recibí las propuestas De la comunidad Por parte de Adelfo Regino Es el director Del Instituto Nacional De Lenguas Indígenas El Inali Qué bonito nombre Ese está bonito ¿Por qué ves? Ese no lo toque ¿Eh? Ese no lo toque Ese no lo toque No lo voy a decir En la institución Del pueblo bueno Para que hablen los indígenas No, no, no Así le va a poner Institución de las lenguas Que nos robaron Los españoles Ándale Pero que vamos a recuperar Pero vamos a recuperar La gata en Ochtitlán Instituto Jesús Rodríguez Ya Ahí le pongan Y ya feliz Instituto 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 Ya, o sea Bueno López Obrador Es viernes, hombre Es viernes Bueno, vamos a sacarlo Recibió el bastón de mando Por parte de uno De los representantes De la comunidad Ochuc De Enchia Pues cuántas veces Se lo tienen que dar Ya tiene varios Ya tiene varios No, pero es que Cada comunidad Obviamente tiene su bastón Es para que no se roben El carro Los va juntando ahí Junta 20 Y ya le dan Un pueblo mágico Le dan un indígena Los puede canjear Por Llega un señor Con unos sabapes Y los tiene rosas Y le salió Por unos alpargatas Para Sergio Mayer Ahí Le traigo estos 20 Para los No, tiene que esquí El bastonera No, no, no Con todo respeto Seguro que es súper sagrado Y nosotros No, sí son Claro, es el bastón de mando Es el que tiene El líder de la comunidad Ah, pero no se lo había dado Los ochucs Ya se le dieron todos No, creo que no todos Un chorro Fueron ahí No estaban ahí En la ceremonia Estas de Mascala ¿Tú por qué eres güero Y ves todos los bastones De mando iguales? Son diferentes Yo creo que Para nosotros los indígenas Seos diferentes Ok, voy a tener que salir de esto Porque ya está Muy peligroso Vamos a algo todavía peor López Obrador lamentó Que hayan encontrado 19 cuerpos En Uruguapan Michoacán Gracias por Que elementos de la Marina Detuvieron a 14 presuntos implicados Con el Con los hechos ahí Muy lamentables Muy lamentables Choche, cuando robamos noticias Le quitamos lo feo Ah, perdón Sí, o sea Si vamos a copiar la tarea Si, es viernes Es viernes Digo, entiendo Muy gacho Pero estamos aquí Contorreando Que le bastan de mando Que no sé qué Y de repente Oye, muertos ¿Cómo así? No, sí estuvo muy feo Sí, no quiero decir Que los encontraron En pedacitos Nada más El mandatario federal Recomendó a la oposición Tomar té de tila Porque están muy nerviosos Les dijo Sin embargo Están nerviosos Están muy nerviosos Que su chequeador de rudas Que su fomento De siempre iba Buenísimo Para la friega De luto de Juárez De guordolobo De chamomila Sábila Es buenísima Pero cuando te la regalan No cuando la compran Eso es lo que dicen Exactamente Es una salida Dios mío No, no, no Quise decir O sea, me refería Que mi mamá Todo lo quería curar Con eso Pero era Es que una vez Me casó un copa No se puede salir de eso No, no, sí Me casó un copa Y luego me abrió Porque era el que me daba Raida en la prepa Y me abrió el güey Con un paliacate Y una hoja de maguey Y lo peor Como que no esperaba Que llegara tan temprano Y lo Acá Y le digo ¿Qué traes? Oh, es que mi jefe Me lo pone para el acné Entonativo Aquel de dios El bastón de mando Le digo Vámonos ya El bebé Recomendó a la oposición Que tomar un té de tila Porque están muy nerviosos Sin embargo Reconoció que sus adversarios Todavía tiene adversarios El señor Se han portado muy bien Eso quiere decir Que nos lo han atacado Es que dijo Porque han permitido Que la cuarta transformación Sea pacífica No se acuerdan Que el revoltoso era él A ver Es que si eso El pelonero era él Es como si el bully dijera Todos son bien a todo Dar aquí en esta escuela Me dan su sándwich Pues tú eres el bloco ¿No? Mamá Todo el mundo me picha Ya sabes Todo el mundo me picha No me hagas dinero mamá Mis compañeros me invitan Mis compañeros me invitan siempre A ver Osvaldo Ve para acá Ay Me puso en el calzón señor El sacacacas El sacacacas El collazo No Ese era Ah Yo era así O sea Me iba frontal Frontal Este ya es Es frontal chaparrito Yo como No Eso ya es fatal Sí no Ya reseteo Eso ya Nula la mente Era con tu tío ¿No? Ya está de viernes en la noche Sí sí Ya está de viernes en la noche Ya está de Del cisne Así de los caballeros O sea ¡Oh pero diamante! Ay De Black Swan Que se han portado muy bien Estaba diciendo de Los adversarios Sí de los adversarios Andrés Manuel dijo que La cuarta transformación Ha sido pacífica Y esto es gracias a sus adversarios Pero es que lo que decimos es A ver mijo El pelonero de la escuela Ahora usted Es como dijo Oye muy tranquila El cambio de gobierno Pues sí ¿Ganó? Pues sí Ahí estaba Ya estaba aquí Esta Las Farc Andale La Esta Casi casi Los maestros De La Cente La Cente Así que Ya son las elecciones Lo ganamos Y yo Ah Chirrón Sí Oye ¿Qué se hace? No pues a la casa Yo creo Oye La toma de protesta De Calderón Tuvo que llegar Disfrazado de Margarita El bastón de mando Soy chuteado Ya dijo El presidente El presidente Andrés Manuel Afirmó que tienen razón Los que dicen que él está viejito O chocheando Pero aclaró que su lucha No es por su generación Sino por los que vienen detrás Tenemos el video Podemos escucharlo directamente De su sabia boca Vamos a hacer historia Entre todos Saben que ni siquiera por nosotros Tienen razón los que dicen que ya Estoy viejo Que ya estoy chocheando Este sí Pero no estoy luchando Por mí O por nuestra generación Estamos luchando Por los que vienen detrás de nosotros Nuestros hijos Nuestros nietos Si le adelantamos Suena como los que vienen Con viejas Un poquito Se la cambió Se la cambió Se la cambió Pasa por Pasa por Es que Como así bien pegadote Deme 4, 800 Deme 5, la rayada Se la cambió La del tigre No le gusta La del puma La del América Es chiva Se la doy chiva Oye yo como era rico Nunca lo vi hasta ya Hasta ya muy grande De repente Las cobijas de tigre Aparecían en tu casa No sabes de dónde llegaban El cobertor San Marcos Qué pesadas todas esas madres Qué buenas eran Muy buenas En Chihuahua Si mi cobertor San Marcos Hablar Dios Huyía ese pobre tigre De las historias Que tienen que contarse Era pantera Y luego ya aparecía Tigre albino Ya aparecía un peluso Ya aparecía cebra Cebra pobre En un momento Continuamos Con el recalentado De la república Una hielerita Deberíamos aquí tener Muy chingado La sábila sirve Hasta para que te salga cabello ¿Cómo ves Vic? Que la sábila sirve No, no funciona No hombre Ya no funciona Creo que no Mil años de dolor De Kakashi Sensei De verdad Mil gracias por eso Dice Little Floor Te mandamos un sacacaca Dice Ya vamos a mandar Puros sacacaca ¿Qué más sabía? ¿Qué más sabía Osvaldo? Osvaldo ¿Qué más sabía? Era el calzón chino El calzón chino Estaba el beso pipo El beso pipo ¿Cómo no? Estaba allá Es el beso pipo Chichi blanco Chichi negra ¿Cómo? ¿Pares o nones? No, era No, era 20 marcas de cigarros Bueno Ese Ajá Pero chichi negra Blanca No me acuerdo cuál es la rima o negra Tienes que decir morada Las escamadas ¿No las tocaba? ¿Qué? Las escamadas Que te iban a hacer como que Ah, no sé Si te asustabas te pegaban De verdad No, el bocho verde Ese era muy de carretera ¿Cuál es el bocho verde? Que había su bocho verde El bocho verde El métanos Baldo al bote de basura No, no, no Vamos a escucharnos a Chumel en Navidad Ah Escamadas Es el se fintió ¿Se fintió? Ah, sí Escamadas No, pues te digo que Seguramente no Pero es el mismo ridículo Pero es la misma pendejada Sí, pero me tardé en traducirla En el video le dicen Golpe mágico Golpe mágico Golpe de alusia Machicuk Machicuk Hicimos un recuento en el próximo pulso Entonces espérenlo por allá Escamacu 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 Igual el campanazo No, mami Yo creo que yo soy estéril Sin peso No, así es cuates, güey A mí sí ya era como Con la toda la mano Así, vámonos Como le he hecho No, no A mí mis tíos Por eso A mí mis tíos siempre era una Ese y el de la oreja No, a los tíos era así El de mis tíos era Me estorga Calpanazo ¿Quieres tu Hot Wheels? El de tus tíos era playera afuera El de mis tíos era vamos a jugar al doctor Es cierto Dice Borja ¿Ya? No, todavía no Uno todavía Ah, no Sí Bocho Amarillo Es que era Bocho Amarillo Era verde, amarillo ¿Cómo era ese? No sean racistas discriminativos No lo conocía No olviden el chifla Que te apretaran las chichas Hasta que chiflaras Es cierto Dice acá en Torreón ¿Qué no somos? Es chifla ridícula Dice acá en Torreón También le decimos escamar Sí, pues es el Puro pueblo olvidado Pura pinta Escamado, chau Sí, sí Dice El ligazo Ah, sí, el tacazo No, el ligazo A mí no me reportaron Ah, ligazo Pero una morra Bueno, sí, a las dos No, es el gracier Cuando se empezaron a poner el sosten Y me hicieron llorar En la dirección No, no, no se lo hagan a nadie Pero si se lo tienen que hacer a alguien Háganselo, güey Era la hija del profe de computación No, bueno Regresamos con el recalentado de la república Dice el presidente López Obrador Dice No tuvimos absolutamente nada que ver En la salida de Televisa De Carlos Lórez de Mola Lo mismo dijo Peña Nieto Del historio No, no, sí Sí no tengo nada que ver No tengo nada que ver Ay, pero ¿alguien sentía sospechosidad? No, bueno Es que obviamente Bueno, sí hubo unos tweets ahí Es que de los dos lados La gente nada más está buscando a ver Buscándole tres pies al gato Como dicen Y obviamente hubo gente que decía Que tenía que ver con censura Y esto Yo no creo La verdad yo no creo Yo creo que sí se debe A que le bajó un poquillo el rating Y que le ofrecieron más lana En algún otro lugar Que luego a lo mejor nos sorprende Con una noticia De que se fue a algún lugar No sé Exacto Puede ser Asegura que no es cierto Que su gobierno Ha iniciado una cacería de periodistas Ajá Como señaló Rafael Lórez de Mola El padre del periodista No también No de periodistas Sí de periódicos Porque se la pasa hablando Del diario Fifi Que no sé qué Por eso uno puede lograr Sospechar Digo Cada vez que el Reforma le pega Dicen No, este periodo Que nació del neoliberalismo Que los pagos salían Todos los días O sea, todos los días Todos los días Pero si siempre estás Sacándole al periodo A los periódicos Pues que el ataque del periodista No resulta tan descabellado De pensar Y a la hora de Mola Que te digas tú Lo distingo por ser opositor De la cuarta No, la verdad es que no No, pues sí le da sus guamasillos De pronto Y el papá Don Rafael Obviamente le enojó Así Oye, mi chavo Pues tan buen muchacho Este es el señor Digo, es un papá Defendiendo a su hijo Se entiende perfectamente Lo que sí es que yo creo Que Loret Ya ahorita que no tiene El compromiso directo Directo con el programa Y con Televisa Sí como que se ha ensañado Un poquito En las notas No sé Los que lo lean Ah, mira, aquí nos dice Un seguidor Dice Maritza Sá Dice Telemundo Que se va a Telemundo Dice, ya dice ¿Quién sabe? Hay que ver Un fake new Un fake new ¿Qué me compraré de cumpleaños? Ya me compré un palacio nacional Ya vive el presidente En palacio nacional Aquí estamos en Moreno Aquí en la calle de Chihuahua Está toda fea Toda llena de baches ¿En qué ahorramos? Dijeron ¿Saben qué? Un edificio ¿Quién dijo eso? Exacto Austeridad Lo dijo el PRI Obviamente El PRI Jacob Poletovsky Ah, no fue el PRI No, fue Morena No, Morena Se va a comprar un nuevo pentágono Ahí Una torre de los Avengers ¿Quién lo diría? El nuevo PRI El nuevo PRI Morena ya está buscando Un edificio para convertirlo En su nueva sede nacional Y para ello Usará el financiamiento público Que había prometido Devolver al INE Oh 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 De acuerdo con el diario El Universal Un diario fifí Seguramente este es fake new Pese a tener el mandato Para volver El cincuenta por ciento Del presupuesto Que le fue asignado Para este año El partido No solicitó La retención correspondiente Dijeron de Oigan Lo que prometieron Del dinero Ah sí Creo que el pueblo quiere Un edificio Creo que el pueblo quiere Que tengamos un edificio Pero yo creo que se van a Yo creo que se van a esperar Un poquito a A este ¿Cómo se llama? O sea Que todavía Van a esperar A que hagamos más ruido Y luego van a regresar Ese dinero Ah claro No creo Bueno ante esto Jacob Polemsky Presidenta nacional De Morena Explicó Que debido a que los recursos Ya ingresaron A las cuentas bancarias Del partido Ya no pueden ser devueltos Ah Es eso Es que ya nos dieron El dinero Si lo íbamos a devolver No lo íbamos No se pudo Ahora que queramos ¿Qué va a hacer ahora Doña Jacob Es que ya está cerrado El banco Así que me te aplicó Un día está Un Ricky Moreno Ya no pasó la transferencia No pasó la transferencia Y por tanto Ya se va a proceder A invertirlos Ah Pero si le van a devolver Si No Tenía toda la intención Ya estaba ahí Ah ya estaba ahí Con la ficha Ay Le cerraron la ventanilla Oiga Aquí tengo un edificio Muy barato Bendito sea Dios Que hagan un fuertecito Con los billetes Igual lo logran cubrir Véanlo como Una inversión Lo que es Es una inversión Invertir en bienes Inmuebles Es muy muy redituable Si es muy redituable Si es muy redituable Bien por Moreno Pueden ir bien a México Es la mejor Es la mejor Yo siento más seguridad Pues también Yolanda Politskowski Jekyll 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 Esa Dijo que Ya está en marcha La búsqueda De la nueva sede Así que ni siquiera Son fake news Ya están buscándolo Y para ello se busca Un edificio Que no tengan que remodelar Buena ubicación De preferencia en el centro Buen tamaño Y que no esté viejo Sea bueno Bonito y barato Las tres cosas Básicamente Básicamente es un provinciano Llegando a vivir En el medio de México Ubicadito Ubicadito de buen tamaño Y que no esté viejo O sea nadie del gabinete Alguien ubicado Algo con buen tamaño Y que no esté viejo Y lo así Barleteó Señor Porfirio Muñoz Así Bueno Ubíquenme en otro lado Entonces Y ya lo agarran O de los servicios de Barlet ¿No? Sí Que se metan allí A los grupos de Facebook De los provincianos Así de Oiga estoy buscando un depa O que sean roomies del PRI Pues aunque hace lo mismo No que se van a la sede nacional Del PRI Le comían el pil Le caen una lanita Le caen una lana extra Si ya son amigos de toda la vida Ya Traen prácticamente Las mismas políticas Me confundí de oficina otra vez Sí Hombre Ojalá decir nada más Primorena O la del pan Que está toda vacía Y pasamos todo El pan ya está en arrenda Ya se reta Se reta accesoria Dice ahí Abajo hay una cortina Ya está viviendo ahí Con las cobijas anallas Uy así nos van a hacer No le pueden apagar Un poquito al aire Ya que empieza el ciclo escolar Que ya me urge Me urge dar mis clases Según la información recabada En dos mil diecinueve Morena recibirá Un financiamiento público Ah bueno No es tanto Nada más son Mil quinientos sesenta y siete Millones de pesos Ay yo pensé que era mucha lana Para un año Sí ah ok Muy bien Mil quinientos sesenta y siete Millones de pesos Y cumplir con el mandato De su congreso nacional Implicaría renunciar A setecientos noventa y siete Punto cinco millones ¿Cómo gastan? No aparte habían dicho Que no iban a regresar El cincuenta Que iban a regresar El setenta y cinco Pero no se pudo No se pudo No estás viendo Es que lo intentaron Te juro Estuvieron así Metiendo los billetes Ahí solitos En la computadora Se les tragó La tarjeta El cajero Es una friega Tienes que hablar Falló Google Falló Google Exactamente Mejor lo guardamos Dijeron No pues ojalá tengan Muy buena suerte Con sus mil quinientos sesenta y siete millones de pesos Ojalá que les alcance algo Pero están bien caras La Condesa de la Roma Sí No los pesos están subiendo Están subiendo Yo estaba buscando un de pilla Y pues no Apenas Apenas Ahí te alcanza algo modesto Con mil quinientos sesenta y siete millones de pesos Algún compartido ahí Algún compartido Sí claro Sí Nervia a mí Un estacionamiento Un estacionamiento Sí No no Sin vigilante No 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 Claro Algo muy modesto Pobrecito Oiga muchachos Este Vamos a enojarlos Se acuerdan que le habíamos dicho el lunes fue Sí Sí El lunes platicamos de la nota de los papás Los padres de familia Bloqueando Que protestaron Bloquearon el aeropuerto Porque Pues casual Sus hijos no tienen medicinas para el cáncer Entonces este Pues yo creo que es algo muy Este Pues es lo justo ir a protestar Cuando llegas al doctor y dices Oiga mi hijo le van a dar su quimio Ah sabe que no hay quimios Ah pues sabe que Voy a hacerles un despedorre Bueno Pues el secretario de salud Jorge Alcocer Una persona que es Secretario de salud Afirmó Que no hay desabasto De medicamento Para tratar el cáncer infantil A los que los papás dijeron Ah sí Bueno No tenemos nada que hacer ahorita Nosotros tenemos otros datos Responsabilizó Al laboratorio PIXA Y afirmó Que si no se da una dosis Ya está Ve nomás Ve nomás el cinismo De este señor Si no se da una dosis Los niños enfermos Pueden esperarse unos días Seguro no pasa nada Yo le pregunto rapidito Señor Alcocer ¿Ha tenido un familiar Con cáncer? Imagínense que Que le dijeran eso Que le dijeran así No hombre No pasa nada señora Yo perdón ¿Puedo decir que le reviente Su madre o no? No Este es el aire No creo que no ¿No? Que bueno porque si lo pensé A ver dilo otra vez O sea ponle que tú me dices así Oiga este Por ejemplo Mi mamá tuvo cáncer Que llegan y dicen Ah no hay medicinas Pues no hombre Y al rato pasa Y dice pon tú Pon tú Que tuviera una Así lo tuviera en frente Lo tuviese aquí Que le reventara el hocico De un chingada De un fregadazo Y lo pateara ahí en el suelo ¿Se puede decir eso al aire? No se puede No no porque es violencia Es violencia No probemos la violencia No como que no lo dije Y no lo pensé Abrazos no balazos Abrazos Aparte que tal que su mamá No sabría así Fuerte fuerte del cuello Sí sobre todo No Porque no es viernes No es viernes Aparte que tal que su mamá No revienta Entonces quedarías mal tú Quedó mal yo Sí O sea vamos a decir Que le quiero partirle a la madre Y nomás no se parte No se parte Es una madre muy dura Puede ser Sí Puede tener dura Qué bueno que no lo dije Puede tener dura Su madre el señor Entonces Alcocer indicó Que el medicamento Metotrexato Se puede sustituir Con otros fármacos No dijo cuáles Pero con otros O sea usted busque otros Ah ya Al menos El espinino Un té de ruda A lo mejor hay unos genéricos Sábila Doctor Muy bien Qué bueno Muy bien Secretario de salud Lo está haciendo perfecto Vamos a que te vien Por lo que esto De la falta de medicamento No se trata de una urgencia médica Según el señor Alcocer Pero dijo entender Que los padres de familia O sea Dijo entender A estos señores Que están manifestándose Y no descartó Que pueda haber Otra manifestación O sea prácticamente Dijo ¿Usted cree que no va a haber Otra manifestación Mientras no de medicina Si yo fuera padre de familia Les quemo un hospital No tampoco Pero eso no lo haría Porque no soy padre de familia Pero además No fue culpa del IMSS Amigo Obviamente Yo pensé que era culpa del IMSS Señaló que el hospital infantil Recibió el medicamento Por parte del IMSS Desde el pasado lunes Y que el laboratorio Pisa Tuvo problemas Con la distribución O sea que No es problema de ellos Pero que ya están En posibilidad De proporcionar medicamento O sea Ya puede ir Ya hay Ya hay Entonces ya no debe De haber manifestación Discúlpame Pero como dice Ricky Moreno Igual no es tu culpa Pero es tu responsabilidad Ándale A ver Es tu responsabilidad Absolutamente Y no puedes actuar Con tan poquísima madre Y decirle que no pasa nada Y que se pueden esperar Un día A papás que tienen Chavitos enfermos Con cáncer Porque de por sí La vida está suficientemente Ojeta para tener Un chavito enfermer cáncer Como para llegar Al doctor Y que te digan Hombre aguántese otro día Perdón Pero los papás Una manifestación En un aeropuerto Se me hace poco Pero bueno Lo bueno es que ya hay Como siempre La cuarta transformación Hasta que se queja Hasta que se queja Todo el mundo Ahora si Aquí estaban todos los medicinos Que hay detrás De esta puerta Que todas las medicinas Salvo cuando se trata De devolver dinero Es que ahí Es que te hacen Los pasos Es culpa el banco Se nos pasó Es culpa el banco Y luego piden que aplaudan ¿No? Sí, no Y si aplaudieron Lo peor es que si aplaudieron Sí, pues es que ya Es como lo que les pasó A los vatos estos De la estación de radio De Limera Así de Que les cancelaron Y hasta que todo el mundo Puso la queja No, no, no Si hay dinero Aquí estaban Gracias Aquí están Guau Aquí están tus medicinas Niño Las tuviste todo el tiempo Atrás de la oreja Tontito Le agarra el pelo Le sacaron una fila de billetes Así en la bocate No, no le paga el pelo Porque está peloncito Así es Oigan, anuncia que la 4T Bueno, no, todavía no Es que esto fue una iniciativa Que platicamos ahorita del PT Sí, pero que no Que en la Cámara de Diputados Anunció que buscará Regular los medios de comunicación En el próximo periodo ordinario Para evitar que se conviertan En un instrumento fundamental De la derecha En las elecciones del 2021 Y 2024 Y hasta aquí la información En el recalentado De la República El peor noticiero de México Ahora también Lo es en la radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!